Bueno, muchas gracias. Segundo, felicitaciones por la tarea que realizan y cómo lo vive Juan Pablo Torres Romero. La verdad que muy alegre, muy alegre de poder ser parte de Gendarmería en el Bolsón, representando a la institución en esta comunidad, como bien decían las palabras del Director Nacional, diseminar al Gendarme en cada una de las comunidades y particularmente hoy en el Bolsón, muy bien, muy bien, muy feliz. ¿Hace cuánto que Torres Romero es Gendarme? ¿Se acuerda del primer día que entró como alférez? Y es un sueño que comienza en la Escuela de Gendarmería como cadete, anhelando ser su alférez y después llegar a, como antes principal, jefe de escuadrón. Así que son 28 años transcurridos y que, bueno, hoy se lo siente y se lo festeja como tal. Ahí en uno de los pasajes del decálogo del Gendarme, el locutor hacía mención, a cuidar todo lo que la Gendarmería le da, porque no es propiedad del Gendarme, sino propiedad del Estado. ¿Siente que a lo largo de los años se ha ido perdiendo esto en otras instituciones y Gendarmería lo sigue valorizando? No, yo creo que los tiempos han ido modificando y reestructurando de alguna forma el proceder de cada institución. Como lo reza el decálogo del Gendarme, cada una de las utilidades, de los recursos que tenemos son parte de la sociedad. Como tal lo debemos cuidar, lo debemos proteger, porque es a ellos a quien le vamos a servir en un futuro. En la barra gine diaria es como que se van perdiendo estos valores que deberíamos tenerlos a flor de piel y es bueno por ahí que alguien nos lo recuerde. Ser buen vecino, estar predispuesto y sobre todo ir por la senda correcta. En este sentido, ¿cuál es el desafío en un 2024 para una Gendarmería que ya está cumpliendo 86 años, que se ha ido reinventando, no? Exactamente, yo creo que básicamente el transcurrir de los años y el desafío a futuro es que el Gendarmería se mantenga íntegro. Es una palabra, digamos, sencilla, pero que encierra un montón de valores y que le da la posibilidad al Gendarmería de poder cumplir sus funciones de cara a la sociedad de forma transparente.